¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Viva Navasero! ¡Qué pasó! ¡Viva Navasero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Far Guerra! ¡Si en 설caeamos! ¡Eso, eso! ¡No sabe el Gangnam Style! ¡Hola, David! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás enojado? ¡Es que no sé bailar el Gangnam Style! ¿Para qué yo tengo regalos? ¿Los quieres? ¡No! ¡Yo quiero aprender a bailar! ¡Bueno! ¡Yo también tengo unos amigos! ¡Quiero presentártelo! ¿Quieres? ¡Bueno! ¡Venga, mis amigos, vengan! ¡No! 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 No quiero el coreano. Bueno David, ¿por qué te has portado bien? No has dicho nada. Muchachos Un saludo ¡Upa!ėjio K stopss You are my roommate A Friend like a Homestuf You are a woman Music ¡Suscríbete al canal! ¡Opan Gangnam Style! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!